¡Hola, hola, hola, hola! ¿Quién cumpleaños o cumpleaños del 31 de julio? A ver, y está aquí en Guadalajara y vive en Canadá, y la quiero mucho, ¡claro! Mi hermosa Vero Sánchez Asensio, ¡feliz cumpleaños! Te quiero mucho, mi hermosa amiga hermanita. Quiero que estés feliz, me da mucho gusto que te la hayas pasado genial, ya leí. Y bueno, recuerda, venimos a ser felices, pero vienen tus nueve mañanitas y dice, ¡Felicidades, felicidades! Que Dios te guarde y te bendiga. Por tu cumpleaños o por tu santo, tu amiga nubecita te felicita. ¡Muy bien! Pero porque está muy complicado, mejor vamos a cantar las mañanitas tradicionales mexicanas. Y dice, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, ¿por qué no lo besita? A las muchachas bonitas como tú, se las cantamos a ti. Despierta, Vero, despierta, mira, que hoy no llovió, qué bueno. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Muy bien. Pero muchas, muchas felicidades. Un beso y recuerda, venimos a ser felices. Pásatela genial, mi hermosa. Hasta pronto, bye, bye. Y apagar esto, dice.